En el segundo circuito judicial se desarrolla el debate a fin de determinar la culpabilidad de un grupo de oficiales de la Fuerza Pública destacados en Tejar del Huarco por abuso de autoridad. Según el denunciante, los uniformados lo requisaron en primera instancia y posteriormente procedieron a herirlo, hasta dejarlo casi muerto. El OIJ nunca procedió a hacer ninguna investigación en todo eso del caso, entonces por eso recurrimos más allá al Ministerio de Seguridad Pública. Ellos hicieron una investigación muy detallada donde dicen los compañeros de ellos que suenan detonaciones, o sea todo está, es un registro, un documental que tiene el Ministerio de Seguridad Pública. Este hombre junto a su madre lo único que piden es justicia, ya que el proceso ha sido difícil por cuanto no ha habido mayor colaboración judicial. Sí como madre, sí pido por favor que hagan justicia porque está muy claro todo y que porque hay muchos jóvenes también que han sido agredidos y que si estamos en este momento estoy aquí, es porque en realidad hemos tenido mucho, mucho, no hemos empeñado mucho en sacar esto a la luz sinceramente porque hemos tenido, vea son seis años en los cuales esta gente han seguido en servicio y todo y aquí estamos seis años después y todavía estamos en esta situación apenas tratando de ver qué sale de esto porque sí, ojalá que hagan justicia claramente porque es muy delicado, vea que es una vida, es una persona y sí queremos justicia. En este caso se han presentado algunos testigos y continuará durante los próximos días a fin de esclarecer los hechos.